la bachata sigue siendo un estilo muy importante en latinoamérica y siguen surgiendo más producciones de este género y esta vez xavi león nos presenta su primer disco de estudio de nombre pilot un disco de verdad que lleva muchas emociones muchos sentimientos porque es bachata y eso es lo que la bachata eso es sentimiento y emocionante la bachata puede ser algo feliz algo triste a la vez o sea muchas emociones y paile tiene eso el tema de amor y el desamor es una temática muy constante en el género de la bachata y es algo que xavi león plasmó en este disco específicamente una ruptura amorosa a la que le sacó provecho para componer música yo en mi experiencia personal a mí me ha roto me rompieron el corazón muchas veces y a mí me gusta expresarme en la música a mí me gusta escribir de eso y algunas veces las canciones la hago de experiencias de otra persona o de algo que yo escuché o de algo que yo vi el primer sencillo de este disco es otra vez el cual xavi león se buscó retomar sus raíces así como del género de la bachata por lo que viajó a república dominicana a grabar este videoclip es un video inspirado de la comunidad de rd tú sabes la gente del barrio jugando dominó y yo veo yo veo eso como algo como algo grande si bien xavi león tiene muy presentes sus raíces latinas vivió una gran parte de su niñez en nueva york por lo que ayudó a aumentar su amor por la música gracias a las muchas influencias de todo tipo y porque viviendo en nueva york se escucha mucha música se escucha el hip hop se escucha el pop o sea lo que sea se escucha en nueva york porque hay mucha gente de diferentes sitios uno de los momentos más memorables para xavi fue su gran impulso que le dio romeo santos y después de este acercamiento ayudó a que siguiera creciendo en el género de la bachata la comida guau la comida fue algo como que guau y nada de verdad que me gustó los edificios se ve como 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 de los viejos tiempos como que guau como que todo se ve lindo yo no sé el disco pilot de xavi león ya está disponible en las plataformas digitales listo para hacerlos bailar para huipi tv octavio jiménez un saludito a mi gente de huipi tv les habla xavi león y espero que le han gustado esta entrevista